Hola futboleros, acá estamos con un partido de Calchona, el 9 de febrero de 2018, jornada 24, 16.45, hora de inicio de Argentina, siempre el horario de donde hacemos los partidos, en el estadio Artemio Franchi, en Firenze, Fiorentina recibe a la Juve, a la bestia que quiere pasarlo, en algún momento en cuanto se distraiga el Napoli, olvídate. La Fiorentina viene a ganar 2-1 al Boloña de visita, pero había perdido 4-1 de local frente a Gela Verona, 3-1 perdida en Génova frente a Sampdoria de visita, 1-1 empataba de local frente al Inter y 1-1 empataba en Firenze frente al Milan, bueno, hay que hablar de la Juve, viene de Metacole 7 al Sassuolo del local, por Copa Italia le ganaba 1-0 al Atalanta, 2-0 le ganaba de visita al Chievo, 1-0 le ganaba al Quienoa local y 1-0 le ganaba al Calchon de visita, creo que apretó el acelerador la Juve, igual que hace el Napoli, no, pero, mientras no afloje el Napoli en la primera de cambio va a perder un punto, en cuanto pierde un punto ya estamos, listo. Caballo que alcanza quiere ganar y va, para mí el Scudetto no se le escapa a la Juve. Portielo en portería de Fiorentina, Gaspar, Petzela, Astori, Viraghi, Beretut, Badev, Benassi, Chiesa, Simeone y Prero. Gigi Buffon que vuelve en la portería de la Juve, Sandro, Chiellini, Benatia y Designer, Edira, Pianic y Marquisio, Mario Manchukic, Higuaín y Bernardeschi, no juega a Dybala que está lesionado, Gaurini lesionado en Fiorentina, Coguedes, Dybala, Cuadrado y Matiudy lesionados en la Juve, bueno, los pobres que tienen para reemplazarlo no tienen trabajo. 7 goles anotó Simeone para Fiore, 14 anotó Dybala, 13 a Higuaín para la Vesquia de Inora. Bueno, tabla, la tabela, como dirían en Brasil. La Fiorentina, 11 en tabla, juego 23, ganó 8, empató 7, perdió 8, 33 goles a favor, 29 en contra, más 4, 31 en la unidad. En casa, en Firenze, 11, juego 11, ganó 4, empató 4, perdió 3, 17 goles a favor, 15 en contra, más 2, 16 unidades. La Juve, segundo, jugó 23, ganó 19, empató 2, perdió 2, 59 goles a favor, 15 en contra, más 44, 59 unidades. Fuera de casa, también segundo, jugó 11, ganó 9, empató 1, perdió 1, 29 goles a favor, 11 en contra, más 18, 28 unidades. Atención que el Nápoles fue para la acción. La formación la dijimos, lo cual ya lo dijimos, la tabla, faltó, así que vamos con el 1 y 2, 0 para la Juve, vamos a ir con un 2 a 0, 60% Juventus, 30% empate, 10% para el equipo de Firenze. Así que, eso es lo que vemos nosotros, simplemente, se sabe que es un análisis. Cualquier duda o pregunta, se manifiesta a través del grupo de WhatsApp o redes reales. Si no sabes cómo agregarte al grupo de WhatsApp, abajo en descripción está mi Facebook personal, ahí te agregás, me preguntas cómo accedes. A eso y a un poquito de otra pregunta. Nada más, abrazo de golpe.